Agua Blanca, el centro del Parque Nacional Machalilla, se caracteriza por la conservación de sus recursos y también por el rescate de su cultura. Hay mucho que hablar, hay mucho que discernir y uno de los respaldos que se tiene actualmente es para la investigación arqueológica. Nos encontramos aquí con uno de los arqueólogos que está haciendo este trabajo en esta bella comunidad que ha dado un ejemplo al Ecuador y al mundo acá en Agua Blanca. A ver si nos acompaña, el arqueólogo Luque, más conocido, completo el nombre del arqueólogo. Luque Dayabona. Correcto, arqueólogo, cuéntenos a pocos días lo que va a ser este festival de la balsa manteña, 26 años que se conmemora acá y es importante que la ciudadanía conozca de que uno de los complementos que tiene Agua Blanca también es la investigación arqueológica, esa cultura que tenemos, esa riqueza arqueológica de destacar sobre el trabajo que ustedes están desarrollando. Bueno, el festival es muy importante por la comunidad porque se va, el festival de la balsa manteña es muy importante por la comunidad porque va a honorar la historia de los pueblos manteños y la relación que tiene estas personas, esta cultura con el mar. Y aquí en este sitio que puedes ver aquí, esta es una casa de la época de los manteños y aquí estamos excavando esta casa y este sitio ahora por un año y vamos a excavar por 10, 15 años más. Y este es el único proyecto en el mundo donde la comunidad indígena tiene la carga de un proyecto de arqueología. Y también este es un proyecto donde el público puede venir y excavar como arqueólogo con la supervisión de arqueólogo profesional, claro, pero el público puede venir aquí y ayudar a la comunidad y ayudar a los arqueólogos para encontrar y descubrir toda la historia que existe aquí en la comunidad. Bueno, no sé si don Silvio me ayude, estamos aquí ubicados en este muro, es un muro netamente de la cultura manteña, ¿no? El arqueólogo, díganos de acuerdo a los indicios que ustedes tienen, yo sé que una cosa es la recopilación de los restos que se están ahorita haciendo y otra cosa es determinar la antigüedad que tienen esta estructura. ¿Qué tiempo usted le calculan tienen estos muros acá? Esta estructura es joven, es solo 500, 600 años de antigüedad, es muy joven, pero es muy importante. Para la historia es bastante joven, ¿no? Para la historia es bastante joven porque aquí en la costa de Ecuador tenemos más de 20,000 años de historia, entonces 500 años es como un bebé. Pero en la historia de la humanidad y en la historia de nosotros, bueno, este es bastante viejo, es bastante importante también. Arqueólogo, nos sentimos orgullosos cada vez que vivimos a estos lugares, igual que estuvimos en Machalilla, don Silvio, estuvimos allá haciendo también una recopilación del trabajo que se está haciendo. Y una de las cosas que logramos determinar es que existen pocos estudios al respecto y afortunadamente ustedes están colaborando, están contribuyendo con este trabajo, ya que los últimos estudios que hicieron fue hace cinco o seis décadas atrás, don Emilio Estrada, que dio un gran aporte al desarrollo. Y ahora que lo han retomado ustedes, ¿no? Con el apoyo de la comunidad y en este caso organismos internacionales que ustedes están haciendo. La verdad, Ecuador tienes una gran riqueza de historia, pero no tienes bastantes arqueólogos para hacer todo el trabajo. No hay muchos arqueólogos. No hay muchos arqueólogos. Tenemos que motivar a nuestros jóvenes entonces para que... Bueno, es un gran trabajo, es un fantástico trabajo porque puedes estar con gente muy amable y puedes siempre trabajar con la historia y patrimonio de este lindo, lindo país. Y aquí tenemos, como usted dice, aquí tenemos esta casa, aquí los muros original, probablemente los muros originales tienen una altura solo de un metro de alto. No alto, grande, grande, pero bastante para mantener fuera los animales, los culebras y la lluvia y mantener dentro de la casa los niños. ¿Cuáles son los indicios que ustedes hasta el momento han recopilado? ¿Cuáles son los restos? Es decir, que hay, por ejemplo, de pez, de conchicón. Bueno, por la primera vez tenemos una investigación dentro de una casa entera de la época de los manteños. Y nosotros encontré, encontrado y ahora conocemos los lugares de actividades. ¿Dónde son las actividades públicas, privadas? Tenemos dentro de esta casa entierros humanos, ofrendas ritualísticas y ceremoniales, y muchas cosas domésticas. Por ejemplo, platos cerámicos, cuentas y joyería, objetos, un poquito ceremoniales. Por ejemplo, mascarillas, figurinas, y una cosa muy interesante, una collara de dientes de tiburón. Pero negro, no blanco. ¿Qué significa el color? Los manteños ha tintado en negro. ¿Por qué? Quizás para ellos negro es muy importante. Toda, la mayoría de los cerámicos son negros. Entonces, es evidencia que todas las cosas que tienes los manteños son muy importantes. Don Luque, ¿cuándo tendremos un trabajo? Entiendo que ustedes van a elaborar luego la investigación, un trabajo del cual va a ser presentado a toda la comunidad, científica, estudiante. ¿Cuándo culminaría? Usted ya habla de 15 años, por ejemplo, de trabajo. Bueno, como hablamos antes, es bastante trabajo de hacer aquí. Y no podemos terminar toda nuestra investigación en un semana, un mes, un año. Para nosotros aquí, la intención de esta investigación es conocer la vida de los manteños. Ahora, toda la historia de arqueología que existe aquí en Ecuador, tenemos conocimiento de los tipos de cerámicas, los tipos de figurinas, los tipos de conchas. Pero no existe conocimiento de la vida, la cultura de los manteños. Entonces, este es un estudio de largo, largo plazo. No va a ser entonces la última entrevista. Vamos a seguir dialogando de más a Don Luque. Realmente impresionantes los trabajos que se están desarrollando acá en Agua Blanca, el centro del Parque Nacional Machalilla. Esta linda gente que se caracteriza también. Cabe recordar que estos trabajos se los han hecho de manera legal. Hay un convenio firmado con el Instituto de Patrimonio Cultural, con ustedes, la comunidad, el municipio, muchas instituciones que patrocinan esta actividad. Con esto nos despedimos. Acá en el Centro de Investigación en Agua Blanca, los estudiantes pueden venir también a conocer detalles con el arqueólogo Luque. Con imágenes de Don Silvio Mero, retornamos con ustedes, compañeros. Informó Tony Quijije.